Bueno, vamos a darle un poquito a esto. Tienes que hablar con Mea. ¿Esto qué es? Nada, ¿no? No te han pulsado Pelobla para capturar. Molto BN. Vamos a ver. Cuanto menos es curioso, tío. Lanzas criaturas como podían ser pokémons para que ataquen por ti. Uy. No, pero no lo puedo capturar, tío. No se dan todos, ¿verdad? Los que se pueden capturar. Bueno, tengo suficientes partículas. Igual si se pueden capturar todos, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Abrir mapa, teleportar, teleportación. No, pero no me quiero teleportar, joder, ¿o qué? Dame vida. Y el bicho atacando también sube de nivel, por lo que veo, ¿eh? Pero, hostias, ¿a dónde tengo que ir, tío? No, no, no. Ah, por aquí. Creo. Es raro, ¿eh? Lo que sí que tiene vida también el bicho, y claro. Supongo que irá perdiendo, tío. No sé cómo funciona eso. Es que creo que lo puedo atrapar así, ¿eh? Ahí estamos. Creo que ya está. Vale, vale, vale. Se pueden atrapar yo creo que todos, ¿eh? Todos los que ves por aquí yo creo que se pueden atrapar. Abrir mapa. Teleportarse. Algo habrá, ¿no? Para aquí. Hostia, que mal tira ese tío. 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 16, 16, DC. Ok. 7, 8, 14, 13, 13, 14, 16, 17, 20, 16, 16, 16, 16, 17, 17. A ver, hay algo ahí Pero ¿cómo cojo esta mierda, tío? Ah, joder Vale, vale Era bastante fácil Nos movemos aquí Vale, ¿y por qué marca que hay que ir ahí? Ah, y que hay algo más a la izquierda, coño Creo que hay algo más a la izquierda Aquí se tira dando un giro Sobre sí mismo A ver, espera Ataca Ah, no tengo nada, no puedo Hostia, este está debilitado, eh, cuidado Oh, no Bueno, está casi debilitado Hostia Hostia, pues los tengo jodidos, eh Los tengo muy jodidos, tío Creo que ya está Supongo que solo se debilitan Luego los podrá recuperar No, todavía hay más, tío Si que era por aquí Pero que va, si hay más todavía Por aquí No tengo ni idea de Si los podría Recuperar o algo Vamos a ver Me los cascaron Vente También puedo forzar Que el ataque del bicho Se hace a mí Y oye Y eso a lo mejor Me ayuda O algo así No sé Vigor No sé si nada de momento Me puede venir bien Y aquí que mierda Hay nada, ¿no? Hay los buenos días aquí Sí Quiero volver al refugio Porque No tengo vida tampoco ¿A dónde, hostia, voy? Es más sencillo De lo que parece De todas formas, eh Coño, ¿y cómo? ¿Cómo lo oscuro colgado? ¿Abrir? No, pero no Tiene que haber algo para Para curarlos, tío Activa habilidades especiales No se activa nada Hostia, pero Es que no entiendo ¿Dónde se curan? Algo tan básico Como eso No Tendría que ser Súper fácil Igual no se curan Igual no se curan Tienes que atrapar otros Es que no lo sé No se Bueno, los dejo ahí Ahora marca por aquí Los he dejado todos Tienes que iría a buscar Tienes que iría a buscar Tienes que iría a buscar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que... Hay otra cosa, ¿eh? Sinceramente El juego se comporta como un roguelite A ver, por aquí Molto bene Es que pasa que yo creo que va a ser todo el juego así Entonces el problema que tiene el juego es que al final Cansa 100% Al principio no, porque bueno, la mecánica es novedosa Pero pasa el tiempo, yo creo que cansa Bueno, me teto a la pinta No hay suficiente energía Joder, suficiente energía, tío Ehm... ¡Suscríbete! 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 La idea está muy guapa, eh, pero la ejecución Es demasiado Lo veo demasiado sencillita, ¿no? Por lo menos de momento Este no era el que metí aquí, tío Sí, ya está perfecto De puta madre Necesitaba un poco más de De descanso, ¿no? No entiendo por qué hay que volver al bosque ¿Sabes qué pasa? Claro, igual no tengo que sacar Bueno, no No puedo sacarlos porque la energía se recupera Claro, van soltando materiales Dependiendo de cómo Se va a hacer muy repetitivo el juego O sea, no me hace falta ver mucho más Para darme cuenta de eso No me hace falta ver mucho más No entiendo, ¿y ahora por qué pone que vaya para ahí? Es que no Encuentra Pasa otra cosa Que los sitios son los mismos, tío O sea, no te hace falta ver mucho más ¿Será por aquí, tío? Que es como lo que me falta por ver, ¿no? Aquí no vine. ¿Será por aquí? Pensé que iba a divertirme más, pero no. Es que, no sé, al atacar los animales... ¿Sabes qué pasa? Que no... Tú solo estás ejecutando los botones, claro. Mira, yo creo que se cura nada más acercarte aquí, ¿eh? Ahora, parece ser. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez al puto bosque, tío No entiendo No, no, no No me parecía, tú Es que no había nada, tío, que hacer ahí, ¿no? Es la que dice Saludos Bueno, ya no se puede hacer más Bueno, ya no se puede hacer más Bueno, ya no se puede hacer más Derrota a Lousax ¿Será esto? No supongo que será ahí Por eso está marcado Pero bueno, te dejan repetir el mundo que te salga de los cojones Entiendo yo Creo que le voy a tener que poner más vitalidad también, ¿eh? Para que salgan antes los bichos, tío Y para poder quitar los tres Y cuatro si tengo algún día Y para que salga de los cojones Y para que salga de los cojones O sea, pues no lo derrota, tío Esto es una barbaridad Como quita tanto Pues no Tomar por culo, tío Nada, me ha jodido, ¿no? Moriste Pues no sé cómo hacer Porque los bichos van solos, hostia No es algo que yo pueda Gestionar demasiado, ¿no? Ay, no, no, no Que no puedo oír Que encima están jodidos No, no, no Tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver qué más puedo hacer.